Hay que decir que la Semana Santa Ayarullana tiene su propia característica, hay Semana Santa en todo el Perú, en todo el mundo, pero lo nuestro es particular, y lo particular sin embargo no quiere decir que nada cambie, porque absolutamente todo cambia, cambian las personas, la Semana Santa de hace 20, 30, 40, 50 años definitivamente han sido otras, porque las personas también somos otros, porque de otro modo estaríamos en una sociedad prácticamente muerta. De ahí que sea necesario que no solamente los ciudadanos ayaguchanos, sino sobre todo nuestras autoridades puedan decir de la manera más sensata, correcta, cualquier expresión sobre el tema. Nuestra Semana Santa tiene su propia particularidad, ciertamente tiene sus cambios, pero esto no quiere decir que se haya perdido la esencia, y no podemos decir definitivamente que la borrachera sea el signo de la Semana Santa, no lo es. El que haya puntos importantes donde los jóvenes o determinados sectores hagan eso, no quiere decir que la Semana Santa Ayacuchana tenga ese sello característico. Por lo tanto, desde expresiones sobre todo de autoridades que están llamadas a ver el tema cultural, tiene que guardarse este aspecto con la mayor mesura, ponderación correspondiente.